Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite ¿Qué botón he pulsado? Que me ha hecho que no pare, ahora está En Bioshock Infinite, continuamos ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio Pasó mucha mierda, ya no me acuerdo exactamente Secuestramos el primera dama, vinimos hasta la casa de Comstock Ya estamos en la casa de Comstock, pegándonos contra todo el mundo Porque todo el mundo quiere matarnos Porque parece ser que nadie tiene ningún otro objetivo que no sea matar a Buker Dewitt Todo el mundo quiere ir a Buker Dewitt Así que así estamos, volvimos atrás, fuimos a la biblioteca Cogimos el último de los vigorizadores, que es el que llevo puesto Es el que devuelve las armas Así que vámonos ¡Ostras! Me queda uno para... se ve que matar con carabina Me queda matar a uno Da igual, lo he hecho todo, niño Gracias que me lo dices, pero lo he hecho todo Vamos Ah, no, no hay nada aquí que saquear Vale Qué bien que me lo has dado Mientras pulsaba la F muchas veces ¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros o menos Ojalá encontremos a uno de esos necios A seis metros o menos No, no será nada de esto Ahí pone algo, ahí pone algo, ¿no? Cero, cero, no Es que... no lo he visto, ¿eh? Ah, vale ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas Sí, supongo Y no volverán a encerrarme, buca Todo grande ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡The music! ¡Ay, Dios! Hola, pajaroto Que no sea una misión de sigilo, por favor Bueno Ha estado bien No ha hecho mucho, ha estado bien ¿Cuál era? Se me ha olvidado Ah, vale, la abres tú Estás bien Elizabeth, esto Prométemelo Yo lo detendré No Eso no lo puedes cumplir Pero prométeme que, si se diera el caso No dejarás ¡Oh! ¿En serio? No llegaremos a eso ¿De acuerdo? Me obligará a matar ¿En serio? Va, vámonos Ostras, que bruto Me obligará a matarla ¡Ahem! Uh, madre mía Sí, ya es una guerra campo abierto Aquí no hay nada para nosotros Vaya ¿Hay algo ahí abajo? Momentos ¡Vamos! ¡Claro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ay Se me olvida cual tengo puesto Dale, dale, dale Se la cabrón, no le da Sabe cuando no hay que darle O no, no lo se Dios Fuera ¿Soy yo? ¿Han llamado a otro booker de whip? ¿De otra dimensión? Es que basta, ¿no? No, no, no se No será No será otro booker de whip, ¿no? ¿Dónde? O en la boca Uno menos No No No, 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 no Sí, momento Resulta Que ando un poco liado El tentáculo iba bien Contra este Mierda No A ver, a ver, a ver Cogilo Ay Ay, 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 ay Ostras, hasta luego Ay, me va a matar Un momento Me puedo poner No Quiero ponerme El tentáculo ¿Qué ha pasado? Ostras, no sé lo que ha pasado Pero Si me das un momento Ahí No Siete Este es El handyman Puede rectificar Temporalmente una localidad Jato de la localidad Hasta que se desirpea corriente ¿Qué me estás comentando? ¿Es eso que tengo un arma? Bah, es que Joliga Los handyman Son monstruosos Y solo llevo un arma ¿Sabes? Con poca munición Y además están los de los cohetes Que me cago en su padre No me electrifiques el aerocardía Hasta que llegue a un lugar Seguro Qué gracia Se ha matado a los lanzacohetes ¿Esto ya no funciona o qué? Te lo agradezco Adelante Muérete Madre de Dios Ya está Uy, me ha dado ropa Calzado Visión de túnel Apuntar Apuntar Aumenta el daño un 25% Y espada de la cadera Reduce el daño un 25% Esto es para que apuntes Todo el rato No me voy a apuntar Es buena Pero Es buena si vas apuntando Pero Claro, yo no apunto tanto Estoy sin munición Por cierto No os he dado cuenta Dame algo, por favor Lo que sea Me vale cualquier mierda De verdad que asco De arma esa Tengo mosquito Es que no los había visto Están ahí Vale Uy, se ha caído No, no, no Me trajo No, espera Lo que me pediste Que hiciera antes En la tienda No hablemos de eso Sí, por favor ¿Qué fue lo que te hizo esa cosa? Si volviera a capturarme Será mi muerte O algo tan similar Que no solo Espera Que había por ahí atrás Una Para tuviera dinero Uy, ahora ya los tengo todos Vale A ver Vamos a ir A racanear primero Todo lo que sea gratis De aquí Esto me interesa ¿El señuelo es otro Booker de Wit? No creo, ¿no? Si no, sería muy oscuro Esto es De horquilla Esta es de horquilla ¿Cuántas formas hay De llegar a ¿Cuántas formas hay De llegar a la casa de Comstock? De horquilla Son todas de horquilla ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? Vamos a intentarlo Todo listo Es que abajo también había una ¿Será toda para llegar Al alcance de Comstock? Me la llevé Hola ¿Dónde estoy yendo? Esto es secundario Pero se abre con horquilla Me falta el código Mierda Estará por otro lado Bueno, puerta Que sí, que sí Que ya lo has hecho Vale La primera vez que primero Cojo el libro Y más adelante Encontro el código Si es que lo encuentro A lo mejor estoy Entendido hacia un contrario Es la feria del inicio ¿No? Mira esos estandartes Parece que los bugs Se han elegido Su color favorito Sí, eso parece Ya Siempre han sido rojos Listo Ahora se me van a estar Todas las ganas de pronto ¿Nada más? Lo sabía Maravilloso Hashtag worth Mientras vayamos En dirección contraria Pero es que no sé Donde estoy yendo Mira, esta está muerta Esta está muerta Es que a lo mejor Luego tenemos que volver aquí Es que no No puedo saberlo Falso profeta caerá Unidos por ira Cigados por sangre Vamos la gualaña ¿Qué he hecho? Ah, vale Un momento Ah, sí Por los loles Muere Uno menos ¡Caya señora! Oh, oh, oh Ahí estamos Gracias No, pero en serio ¿Dónde estoy yendo? Ah, que sí que era por aquí La casa de Comstock ¿Y por qué he venido? ¿Y por dónde era el otro lado? Bueno, yo sigo mi palabra fiel De que lo voy a encontrar todo Así que Ostras, la munición Supongo que se podría ir Por los dos lados Ah, sí Me queda poca munición Ya lo sé Es que no sé dónde venden No, es broma Es que no quiero comprar munición Tiendo en cuenta Que todos los enemigos Te sueltan armas ¡Caya niña! O sea, es que jica Un momento Porque es que aquí No, no era aquí Porque de aquí hemos venido No era aquí Porque de aquí venimos Pero Había una zona Cerrada Con llave Aparte de ahí Vamos a ir ahí primero Oh Gracias En realidad La única que veo Es aquella Esta es la principal O sea, esto también Nos lleva a la casa De Comstock Sí Bueno, no sé Voy a seguir por aquí Ya está Si ambos Están al mismo sitio Supongo que Da igual No tengo dinero ¿Qué estoy diciendo yo? Actuando aquí Como si tuviera dinero Gracias Mira, yo también He encontrado dinero A la Voy a poner Este El gladiador Es que no No los he visto Míralo Hasta luego Oh Te vengo Maravilloso Abro un logro De devolverle la bala A un francotirador Oh De horquilla Pero es de horquilla ¿Por qué es de horquilla? Porque hay tantas de horquilla Está aquí el mensaje De los box Oh, eso era una trampa Ya, yo tampoco Es un Gracias ¿Será aquí el mensaje? No parece No, de ahí es donde han venido Entonces aquí no hay una mierda A ver Era de horquilla Yo que sé Pero No sé Algo No hay nada Yo a ver si pasa A ver si pasa algo Nada Que no hay nada Último Me pregunto Donde estará el mensaje Me doy por hecho Que estará por aquí Porque si por el otro lado Estaba la clave Tendría sentido Que por aquí Estudiera el mensaje Ostras Los 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 Quiggescopes Señor Le ha perdonado la vida Sientase agradecido Mmm Mmm Si Venga para acá Tampoco Está aquí El El mensaje Me cago en la leche Uh ¿Dónde está el mensaje? Bueno Pues no me va No hay mensaje Tampoco Qué desastre De sitio ¿No? En fin Yare Yare Vámonos Oh Vale Gracias Ay No veo Una mierda Perdón Vale Ya está Ay Qué asco Es que seguro Que el mensaje Estaría ahí Pero no lo he visto Otra Qué tal Tres Gansuars Vale Vale Por Dios Hola Me ha puesto muy nervioso Dime Dime que está aquí Mierda Leche Es que no hay nada Un momento Que no lo he visto Eran botas ¿No? Aquí Ah No No sé si eran botas Ay No lo he visto Nada Da igual No pasa nada Ah Vaya mierda Tío No hay nada Había un tío Aquí muy nervioso Y ya está Pues nada Habrá que seguir Intentando Entrar en casas Me voy a quedar Sin ganzuas Al final Es lo que Macracia me hace Del pasar De decir Que voy sobrado A que me voy a quedar Sin ganzuas Supongo que Simplemente Había dos caminos Para llegar hasta aquí ¿Le he metido O no le he metido Me supuedo meterles Desde aquí Me supuedo meterles Oh 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 Hola Está muy tomada Y ya está Uy Hola Dos menos Hola Logro desbloqueado Extraña pareja No sé por qué O sea No lo he desbloqueado Está a 10 de 20 Pero no sé lo que es Supongo que es mata Con el automata Me cago en No te la esperabas Esa Tres ganzuas Me voy a quedar sin Ya Ya me lo veo Es que ha habido Como un montón Salas cerradas Venga el mensaje Mierda Que procede de Que procede de O sea que Le dijeron Que él era un Tenía descendencia Navaja ¿No? Esto es para el fusil Para la escopeta Carabina Oh Carabina al máximo A ver si podemos usarla Nada Nada que al final No he encontrado La clave Me da un asco Tío Mira que intento Mirar Pero No sé Estaría en el otro lado No lo sé Es que Si había dos lados En uno estaba la clave Lo lógico Sería que Que en el otro Estuviera la Pero no sé Tío No debo No debo haberla visto Pues nada tío No hay No hay clave No hay mensaje Me ha faltado Un mensaje Tenía la clave Vía Eves Y supongo que por aquí Sería la otra forma De llegar Si venías por aquí Estaría la otra forma De llegar Pero es que En teoría Lo he revisado todo Y no hay nada Si porque esto Ya está revisado Cerrado Elizabeth No sé Metele Es que no sé Ya Para qué Para qué Ese dinero Voy a echar un ojo A ver si A ver si no me la he dejado Muy lejos Es que ahora No sé dónde estoy Ahora mismo O sea Estoy volviendo Para atrás Por otro camino Para saber Es que a saber Podría haber Mil mierdas Aquí Lo peor es que No me suena a nada O sea No No es que sepa Que es por aquí Es que no me suena a nada De esto Más dinero Ay Qué laberinto Vaya Vaya No me digas más Sería aquí Salve un cadáver Pero es que perfectamente Puede ser ahí ¿Sabes? O sea Pero vas a ver Se sienta Como si no tuvieramos prisa En fin Vámonos Y ya está Lo he intentado No lo he encontrado Lo siento No Estas armas no No gustan nada ¿Se puede subir ahí? ¡Ah! No fastidies They wanna have fun Oh, girls Querido hermano Estos agujeros en el aire Siguen reportando beneficios Desconozco de que músico Tomas prestadas tus notas Pero si tiene la mitad del genio Que el biólogo que ahora observo Vas a ser el Mozart De Colombia O sea que literalmente Esta gente Copia la mierda O sea Este era el hermano De Finn Que era músico Y copian la música Y las cosas de otros Ya me ha traído así Por eso Finn copiaba O sea que realmente Finn El biólogo Ese era El biólogo Sería el doctor de El doctor de De Rapture Que no me acuerdo que No me acuerdo quien era No me acuerdo el nombre del biólogo de Rapture Pero el biólogo de Rapture Ding dong Tiene que ser ella Lady Comstock Es un placer verla Que maravilla Que se desplace hasta aquí Sobre todo Teniendo en cuenta Su dolorosa muerte Hace 19 años Me encanta Sobre todo por su Por su triste En fin No jorobe Arriba Ah O sea Era por aquí O sea Que realmente El El mensaje Debía estar En el otro lado Porque esto No es para ir Al otro lado Esto es para Ese es el cementerio Donde está enterrada Mi madre Ah Vale Vale Que me deja el mensaje Sí Básicamente Que me deja el mensaje Que no hace falta más Darlemos vueltas Que me deja el mensaje Pero bueno Solo sería una poción De estas Y ya está ¿Debería? Ah Un momento Si hay que saltar Un par de tumbas Oye la carabina La tengo mejorada Al máximo Debería ponérmela Si encuentro carabina Vaya por dios Esto no Aquí ya hemos estado ¿No? Bueno no En la cripta No Los fundadores Mienten Metalladora No me gusta Oh Una Dos ganzúas Lástima que no voy a volver Oh sí Vuelvo corriendo Nada Da igual ¿Será aquí? Eh Esta tumba No sé quién es Pero Hay cositas Hay cositas Digo a lo mejor Me puedo colar Aquí no hay nada ¿No? No Vámonos Hay que guay Llámase a la cerradura Es la tumba La han conservado En una cámara estanca Con sus huellas Dactilares Entraremos En casa De Comstock Le vayas a coger el dedo No es tu madre biológica Listo ¿Pienes abrir la puerta O tendré que entrar sin ti? Entonces lo de La lagrimosa Entonces a lo mejor Lo de que solo estuvo en su vientre Unas semanas Porque la Elizabeth viene de otra dimensión Es ella ¿Qué tal madre? Ven Está tan fada No Lo haré yo Vaya ¿Ves pequeña? Has decidido seguir a un falso pastor Y te ha llevado por mal camino No ¿Qué le haces? Elizabeth Boom Que no sé hacer No Ah muy bien Ay Pues a lo mejor tu madre ¿Eso te iba a decir yo? Ostras La madre es un boss Tu madre resucita Los muertos Tu madre resucita Los muertos Cariño Resucitado Los muertos Que guay Tu madre resucita Los muertos Ven aquí Porra Inmune Mierda Mierda Y esto en este mundo Cómo se come Me muerto Hola ¿Dónde hay cohetes? Ah vale Que son lanzacohetes Pero de los malos Eh Give it to me Esto es un calentador De estos De hecho Voy a Acabarla Vale No me puedo quedar quieto No le queda mucha vida Muévete Es difícil Es difícil Es difícil Lo menos que hay un montón de gente Puedo llegar a los botiquines Dejado de recibir vida Madre mía Tío Dame Un arma Es que no puedo hacer nada Tío Es que no No tengo nada No tengo ni vida Ni armas Ni leches Me cago en con Lady Com Esto es que lo he llevado muy bien No sé qué pedazo de combo habré eso Pero ha funcionado Cuánto crítico Pero tío Déjame en paz Se me acaba la munición Ya Dame ese lanzacohetes Por favor ¿Dónde está el lanzacohetes? ¿Cómo lo hago? Es que tiene mucha vida Bueno, voy a morir Dame Gracias Ay, podría haber sido de esta Eh Ojo Gracias Gracias Arma de mierda No vales para nada Pero te quiero Espera que me recupere un poco Es que no puedo O sea, mira eso Me mata Me mata Me mata Pero tío ¿Cómo lo hago? Es que no me Tampoco me sueltan ellos Muchas metralladoras No te creas Es que Es que Es que Es que así No Es que Es que no puedo Menudo boss Me cago en la leche Tío Ostras Claro Claro Es que Si me vives a los malditos muertos Infinitamente Y tampoco es que me suelten nada Es que no te sueltan Los muertos No sueltan nada Lo mismo cambió la dificultad Y a tomar por culo Es que ya no quedan botiquines Y ya no queda la escopeta Es que ya no queda nada Es que No sé tío Si revives muertos infinitos No sé que quieres que haga Pero no puedo hacerlo Si es que no va a funcionar No sé que le meta todo a ella Cosa que no va a ocurrir Porque me va a morir No la veo Es que ya no hay nada que hacer Gracias pero Por cierto Lo de matar al fantasma ¿Cómo va? A ver si vienes No me mates No me mates No me mates No me mates Me mata Me mata Me mata Es que no puedo hacerlo Ya no tengo munición de nada He perdido el cañón Ya no tengo nada ¿Se puede saber que quieres que haga? No puedo hacer nada Es que ya no puedo hacer nada Ya está He perdido No puedo hacer nada Voy a perder todo mi dinero Porque Oye Fuck it Luego lo cambio Pero escúchame Es que es absurdo Si, si No Por la fácil Yo que sé Colega No sé No sé cómo voy a hacerlo Si no Y aún así No sé No tengo claro Cómo voy a hacerlo Tío En fácil es fácil Pero yo que sé Muérete ya Ala ya está Y ahora Y ahora me lo vuelvo a poner En difícil Pero es que no podía Me cago en la leche Menudo boss Yo que sé Yo que sé Ay mi padre Eh, hola Cuando la pregunta jugosa Cuando la pregunta jugosa es cuándo Lo des, lo des Es semántica Vive, vivió, vivirá Muere, murió, morirá Si percibieramos el tiempo como realmente es ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos Ella existe a través del tiempo Está tanto viva como muerta Y ella percibe ambas cosas Encuentra este estado desagradable Es una combinación peligrosa Mira Me cago en No, nunca les puedes ver desaparecer Bueno, lo vamos a dejar aquí Porque, uff Estoy, estoy agotado Mentalmente hablando Nada, lo dejo aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós